¡Ey! ¡Qué! ¡Pastole niños! Bienvenidos a lo vídeo, bienvenidos a un episodio de La Liga Andaduz Ahí vamos a continuar, estamos hoy en el mes de noviembre Continuamos con nuestra temporada, con el Granada en esta liga Tan especial en esta liga Que espero que podamos acabar al menos en la tercera posición donde estamos ahora El objetivo para hoy será seguir ahí, sin más Ganar partidos y conseguir continuar en esa tercera posición en la que estamos actualmente También tendremos Europa League Con dos jornadas para cerrar la fase de grupos Ahora mismo, si no recuerdo mal, tenemos una buena ventaja Pero hay que cerrar, hay que cerrar la clasificación Queda el Transportsport, queda la Roma No creo que consigamos quedar por encima de la Roma Pero si conseguimos quedar en segunda posición y llegar a 16 agos Será ya un buen logro Bien, sin más, comenzamos contra el Málaga, ¿vale? El equipo de la zona baja de la tabla Tendremos también al Cádiz, a la Almería y a las Palmas en liga Partidos a priori todos ellos que deberíamos ganar Y en Europa League tenemos al Transportsport y tenemos a la Roma El del Transportsport, confío en que podamos ganarlo Y ganando ese estaremos clasificados, así que Todo bien, todo es correcto Vamos a la rueda de prensa a ver qué se cuenta Hola, ¿qué os contáis? ¿Volveréis a derrotar a Málaga? Pues deberíamos ¿Crees que el equipo mantendrá la racha? Sí, vamos a confiar en que sí El Málaga está preocupado por ser nuestro próximo rival Hombre, el Málaga no está en buena situación Debe estar preocupado por cualquiera de sus partidos Pero sí, debería estar preocupado por enfrentarse al tercer clasificado en este momento Vamos contra el Málaga Con bajas Juega Fulquier Juega Van Drogelen Bueno, Van Drogelen ya como titular ¿Vale? Después de que haya alcanzado en valoración a Domingo Suarte Y Fulquier jugando por la lesión de Vogel Al que le queda un tiempo fuera Bien, con todo eso dicho y visto Vamos Contra el Málaga jugamos como locales en el Flamante, Los Cármenes Y vamos a empatar a uno contra el Málaga Buena casa Ha marcado buena casa Y para nosotros, Fede Vico, no entiendo este empate El Málaga que está último Que está último el Málaga En casa, con los titulares Y empatamos a uno contra el Málaga Que alguien me lo explique porque ya no lo entiendo El Málaga Estaba último El Extremadura lleva 15 partidos El Málaga, sin contar este partido, tenía 15 Y 6 puntos El Málaga era último Acabamos de empatar contra el último en casa Pues me parece muy bien Me parece muy bien No vamos a alcanzar al Betis Eso lo tenemos todos muy claro Pero en Mallorca Si nos puede Alcanzar O al menos se puede acercar Con este empate Me da un empate que Que no entiendo Un empate que no entiendo Acabamos de empatar contra el último Está muy bien Está muy bien haber empatado contra el último Bueno pues Creo que eran 4 partidos hoy en la Liga Para ganar los 4 Quatro partidos para ganar los 4 Y no Y no vamos a ganar los 4 Porque empatamos el primero Espero que consigamos ganar al menos los otros 3 Y podamos mantener distancia con el Mallorca Pero ojo este empate Es que no entiendo El partido de la Zosfor Pues lo van a jugar los titulares Porque después nos vamos a enfrentar a Cádiz Ese partido lo voy a jugar yo Y jugaré con los suplentes ¿Vale? Así Pues ya que estamos en la Europa League Pues intentamos pasar la ronda Va a caer bien el hueco que dejó puertas Eh... Sí Sí, efectivamente Fulquier se pierde el partido por Sanseo Jugará Tabare Supongo Bueno no sé si el juego pondrá agua Banda cambiada No sé que tiene pensado el juego Pero bueno Sacamos ahora mismo 5 puntos a la Esparta de Praga Con un empate Con un empate Estamos clasificados ¿Vale? Y con una victoria también Y una derrota Puede que incluso una derrota no clasifique Porque El Esparta de Praga Juega contra Contra la Roma Y lo más probable es que pierda Nos puede valer Cualquier resultado Nos puede valer Prácticamente cualquier resultado Aunque bueno Tengo 6 ventajas con el Tazosfor Bueno Si empezamos a encontrar el Tazosfor Ojo El Tazosfor Si nos podría alcanzar Bueno Vamos a prácticas Tazosfor Granada Juega agua Banda cambiada Y Vamos a ver Nos vale el empate Para estar clasificados Para 16 agos Y la derrota Nos podría meter problemas Si gana el Tazosfor No gana el Tazosfor Ganamos nosotros 0-2 Con Ramón Azez Con Ramón Azez Y con un gol de penalti De Roberto Soldado 0-2 La Roma gana Esparta de Praga Estamos clasificados Para 16 agos De final Y ahora Y ahora La cosa queda Con la Roma ya como líder No sé si la Roma ya Con el primer puesto asegurado Si La Roma con el primer puesto asegurado Y nosotros clasificados Y sin nada en juego La última jornada Más allá de ganar el partido Vale Pues así queda Así queda la Europa League Este partido ya no tiene relevancia Pero bueno Como veis Ya tenemos un partido Por semana Pues jugarán los titulares Y ya está Pero si hubiese un partido De Liga o algo Jugarían los suplentes Ese último de Europa League Como no es el caso Jugarán los titulares Todo lo que haya Y listo Fiene la sanción De Dimitri Fulquier Que jugará el partido Contra Roma A no ser que se recupere Pogel Que no sé Qué tiempo de elección le queda Y mientras tanto Nosotros jugaremos Contra Cádiz El que hará El Mallorca Y ha jugado Su partido de antes Ha ganado Su partido de antes Se ha puesto un punto Pero ha perdido En esta jornada Que ha jugado ya Antes que yo Y en esa jornada Ha jugado aquí A finales de noviembre Y ha perdido Contra Sevilla Ganó 5-1 en Extremadura Y ahora Pierde contra Sevilla Y se mantiene Con un punto menos Y con una jornada más Disputada Así que Podemos volver a recuperar Esa ventaja que teníamos De hecho Podemos incluso Aumentar más esa ventaja Y dejarlo en 4 puntos Antes era menos Diría que entonces era menos Porque el Mallorca ha perdido Y yo he empatado Eh... Sí Vale, pues Podemos dejar a Mallorca 4 puntos Que ya es una ventaja Interesante No definitiva Porque veis que de repente Coge el Málaga Y me empata Pero es una ventaja Interesante 4 puntos Frente a Mallorca Que es nuestro rival Por esa tercera plaza Nosotros mientras tanto Jugaremos contra el Cádiz Y ganaremos Espero Este partido Eh... Jugamos con los suplentes Jugamos con los suplentes Ojo el cambio Soldado Carlos Fernández Porque Está sobando ya Peligrosamente Ese cambio Está sobando ya Muy peligrosamente Ese cambio De momento Jugamos en el estadio En medio O bueno Jugamos en el Carranza En el Ramón de Carranza Hombre Espero que esté el año que viene En el Ramón de Carranza En FIFA Espero que también Esté el esplamante Los cármenes Pero de verdad Y nada Vamos al partido Allá que vamos Al estadio En medio Para enfrentarnos al Cádiz En esta jornada Décimo séptima De la Liga Andaluza Vamos a borrar victoria Y a meterle Cuatro al Mallorca Oh Qué bien Qué bien Lo ha hecho Yanger Dejando ese balón De tacón Con la ruleta Para Carlos Fernández Que marca primero Ha habido un penalti ahí Bastante claro Ha dado la ley De la ventaja Pero ha habido un penalti Clarísimo A Caicedo Vamos a verlo repetido Como Caicedo ha tirado Como Caicedo aquí Recibe Y la toca Y como ha habido Un penalti clarísimo Toma penalti A Caicedo Que no acaban de pitar Golazo De David Turbul 0-2 Qué buena combinación Caicedo Vamos a terminar Que va a parar el portero No No, 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 no A punto de pararla Pero no he conseguido sacarla 0-3 Nos vamos al descanso Con el partido ya sentenciado 0-3 Victoria cómoda Es Caicedo que Bueno no está mal Pero le falta Le falta para poder competirnos Y sobre todo Carlos Fernández Jugador diferencial Pero total Pues muy bien No habíamos tenido penas ocasiones Pero sale este jugador Que tiene un gran físico Aguanta bien Las entradas del rival Y marca el cuarto Se ha acabado el partido Ganamos 0-4 al Caicedo Y sumamos 3 puntos más En esta liga Que esta vez Nos permiten Colocarnos a 4 Puntos del Mallorca Cosa que no está Ni tan mal Posesión para el Cádiz Mejor prescripción De bases para el Cádiz Victoria Para nosotros Y por goleada además Carlos Fernández Es un jugador Top Es un jugador top Y es un jugador Que va a ser titular Ya Va a ser titular ya Porque tiene 77 Soldado tiene 75 Soldado está en decadencia Y Carlos Fernández Es un jugador Que la próxima temporada Tenemos que fichar Sí o sí Además Hay algo bueno Con Carlos Fernández Y es que juega en Sevilla ¿Vale? Bueno Es propiedad de Sevilla Entonces juega en la misma liga que nosotros Así que no habría problema Para ficharlo No es un jugador De una de las principales ligas europeas Y entonces no tendríamos ese problema De que no quiera venir al equipo Y eso va a ser muy positivo Porque Carlos Fernández Tiene que ser Tiene que ser jugador nuestro La próxima temporada Tiene que serlo Tiene que serlo Es uno de los jugadores Que vamos a marcar en rojo Para ficharlos En En la segunda temporada De esta liga andaluza Necesito tener más minutos Y dice Andrón Vamos a ver Ahora eres titular Claro te ha pillado el ciclo malo Te ha pillado el ciclo malo Pero ahora eres titular Y vas a jugar Bastante más Vamos a hacer el cambio Vamos a hacer el cambio ¿Quién se queda como capitán Con la salida del soldado? Pues a ver ¿Quién pone a juego? ¿Quién pone a Vallejo? Va a poner a Vallejo ¿Debe ser Vallejo el capitán? Tampoco conozco yo mucho La historia de Granada No sé que jugadores aquí Pueden ser tan importantes Históricamente Quizás Cede Vico No sé O Carlos Nevas No sé quién puede ser Históricamente importante Para ser capitán de este equipo Voy a poner a Ruiz Silva Tío Como capitán Ruiz Silva Como capitán De este Granada De nuestro Granada Y ya está Vamos a poner Al soldado Como suplente Y bueno Pues ya está Se produce ese relevo Que Iba a caer De un momento a otro ¿No? Cae ahora Como podría haber caído Hace dos partidos O tres creo Vale Pues soldado Como suplente Carlos Fernández Como titular También habrá relevo En el centro del campo Porque Etequi ya tiene 74 de media También Ángel Herrera Azefi está por ahí También Turbo Está entrenando Vamos a ver Pero ahí va a haber El relevo Clarísimo No sé en qué momento Pero no creo que tarde Mucho en llegar El informe del filial De momento me da igual El filial de momento Tenemos jugadores Pero que vayan subiendo De media ahí Bueno Liga Cuatro puntos de ventaja Con el Mallorca Nos tenemos que olvidar Del quinto En este caso Es el Almería Para que precisamente Nos enfrentamos ahora Y hay que pensar En el Mallorca Solo hay que pensar En el Mallorca Porque el Betis Está a nueve puntos Unos puntos Que no vamos a remontar Tenemos rival ya en Copa Decía que jugar En los cuartos de final Pues no se me está refiriendo Entendía yo Que se estaba refiriendo A la Copa Y a Deportes Pues no se está refiriendo A la Copa Y a Deportes Porque todavía Nos ha jugado El replay Pues nada Oye Que no hay nada Pues no hay nada Con la hora de prensa Y al siguiente partido Que es contra el Almería La Almería Es el quinto Clasificado Tenemos bastante ventaja No nos va a alcanzar Y debería ser un partido Que Es un partido para ganar Es un partido para ganar Este de la Almería Es un partido para Mantener como mínimo Los cuatro ventajos Que tenemos con el Mallorca Y para alejar más Todavía al quinto Clasificado Que es el Almería Granada Almería En casa Sigue jugando Van der Ocelen Jugaba Fulker Carlos Fernández En punta Y ganamos Con el gol De su lado Vale Lo importante Es que hemos ganado El partido Dos a uno Eso sí Resultado ajustado Pero victoria Que nos permite Mantener Las distancias Y eso es bueno Eso es positivo Asegurar Esa tercera plaza Es el objetivo Que tenemos aquí Al final de la temporada Asegurar A la tercera plaza Es que no No hay otro objetivo Que ese Y no sé Si pudiésemos Recortar algo A Betis o Sevilla Pero eso ya Pinta Bastante más complicado Agus Sua 73 y media Eso me gusta Porque Carlos Neva Tiene 74 Agus Está ahí asomando Ya también Para ser titular Y eso Me parece muy bien He encontrado Cuanto podía Sí, sí Tú buscas Si encuentras algo bien Si no Puede estar todo No pasa nada Me cae brinda calidad A su equipo Pues sí No está aportando Mucho gol Quizás Si asistencias Habría que mirarlo Pero gol Le falta un poco De gol Ahora es cuando Llega contra la Roma Le marca Tiene goles A la Roma Y todos contentos Pero ahora mismo Nos está aportando gol Tío Que lo pueda aportar En un futuro Quizás Quién sabe Sensación Respecto al partido Anterior Pues que la Roma Es mejor equipo Que nosotros Esa es la sensación Que hay ¿Podremos mantener De ritmo? Pues supongo Que sí Quitando Quitando A esos rivales Que son superiores A nosotros Pues En el resto de equipo Deberíamos ir ganando Casi todos Balón de oro Para Messi Y nosotros Que tenemos partido Contra la Roma En casa Con la Roma ya Como líder Con nosotros ya Como segundos Es un partido Sin nada en juego Más allá Del honor Pues mira Pues empatamos Contra la Roma Pues Me parece Un buen resultado Oye Me alegro de este resultado Porque estamos ahí Oye Hemos competido a la Roma No está ni tan mal ¿No? Empatamos a uno con la Roma Hemos competido a la Roma Ni tan mal Ni tan mal Quedamos segundos De grupo En Europa League Y ahora De hecho ya parece Que tenemos rival Vamos a Sí Yo voy a hacer eso Comprobar Posibles rivales Vamos a ver Los terceros que han quedado De Champions Al pasar segundo de grupo Nos puede tocar Uno de los cuatro Mejores terceros De la Champions O nos puede tocar Cualquier primero de grupo De Europa League Y esos son Pues vemos aquí Benfica Sevilla 6-6 9 9-7 9-8-7 9-8-8-7 Y otro de 8 Vale El que suma 9 Y los 3 de 8 Nos pueden tocar Es decir Nos podía tocar Olimpique de Lyon Nos podía tocar Galatasaray Nos podía tocar Lille O nos podía tocar Porto Pues a ver El Porto Es que Es que no sé Qué nivel tenemos Con la Granada Tío El Olimpique de Lyon Yo creo que nos habría eliminado A Galatasaray A lo mejor Le podríamos haber competido Al Lille Yo creo que Le podríamos haber competido Y a Porto Yo creo que a Porto Nos habría eliminado No sé Creo que ya están los vuelos De todas formas O no Ah no No están todavía A ver Pues podemos ver Qué más equipos Nos podrían tocar Nos puede tocar el Getafe Que el Getafe es el equipo español Pero nosotros pertenecemos A la Liga Andaluza Estamos fuera Estamos en la Liga Irlandesa No estamos En la Liga Española Así que el Getafe Nos puede tocar Nos puede tocar el Athletic Club Nos puede tocar el Manchester United Madre mía Nos puede tocar el Braga Los Wolves Arsenal Wolfsburgo Lazio Borussia Mönchengladbach PSG Y Milan Pues Pues no sé yo Pues el Braga Supongo El Braga y el PSG Me parecen los más flojos Y no sé si podríamos eliminar A alguno de esos dos equipos Complicado La verdad es que Bastante Bastante complicado Los mensajes estos de cambio Si no son de la Europa League Son de la Copa Ah no, no Son de la Europa League Pero todavía no hay rival Ahora Pues vale Son de la Europa League Pero todavía no hay rival Bueno Nos toque Nos toque La verdad es que Pinta muy difícil Y seguramente vamos a caer En 16 agos Pero Oye Hasta ahí hemos llegado Hemos pasado a la fase de grupos Que no está mal ¿Qué objetivo teníamos? Por parte de la directiva ¡Ja ja ja! ¡Selifinales! La directiva que se ha fumado Tío Me gustaría saber Que se ha fumado La directiva Porque No es nuestro objetivo No es nuestro objetivo Llegar a semifinales De la Europa League No tenemos equipo Para llegar a semifinales De la Europa League Eteki sube a 75 de media Y yo no me alegro Porque Eteki con esa media Ya va a ser titular Va a ser titular Eteki Por delante de Ramón Azef La cosa es ¿A quién adelanto? Si adelanto a Bonalón Si adelanto a Eteki Los dos medios centros defensivos Vamos a echar un ojo A ver qué hacemos El siguiente partido Será contra las Palmas Pero antes de eso El relevo en el centro del campo El relevo que vamos a ver Con el 11 medio centro defensivo De metro 87 Metro 80 Tampoco es que sea Mucho más bajo Eteki Pero Eteki No soy más rápido Tío Vamos a adelantar a Eteki Y Eteki pues ahora Es titular Y Yangel Herrera Dentro de poco será titular Y David Turbul Dentro de poco será titular Y será el tío De centro campistas del equipo De momento Vamos paso a paso Eteki es el primero que se cuela Pero los otros También llegarán Vale pues Tenemos partido contra las Palmas Vuelven a jugar los titulares Diría que es el último partido Antes del parón Y llegamos con 6 de ventaja Llegamos con 6 de ventaja Porque Mallorca se ha dejado puntos Contra quien juega en esta jornada 19 En Mallorca en esta jornada Se enfrentará al Betis Pues ojo porque tenemos 6 de ventaja Que pueden ser 9 Si nosotros ganamos Y el Mallorca pierde Que por cierto Esta jornada 18 Esto era ya El final de la segunda vuelta ¿Me equivoco? No me equivoco Con 18 jornadas disputadas Se han consumido ya 2 vueltas Y con 2 vueltas Tenemos 6 de ventaja Si se repite los mismos resultados Acabaremos la liga a 12 de Mallorca ¿Tendremos esa suerte? No lo creo Vamos contra las Palmas En este partido Inicia la tercera vuelta Y que nos puede dejar Con mucha ventaja Porque el Betis Gana al Mallorca Nosotros ganamos a las Palmas 9 de ventaja Respecto al Mallorca A nuestro rival Con esa tercera plaza 9 de ventaja Que ya Huele bien Ya esto Empieza a pintar bastante bien Hay que decir que Mallorca ya ha perdido Contra uno de los de arriba Que es el Betis Nosotros todavía No nos hemos enfrentado Al Betis Nos tendremos que enfrentar Al Betis Seguramente perdamos Contra el Betis Y eso hay que tenerlo en cuenta Vale, problemas Problemas El Sevilla Se ha cargado al Málaga Y Los 4 equipos de semifinales Somos los 4 mejores equipos De la liga Los 4 equipos de primera De la liga Y Nos ha tocado el Sevilla A no ser que Sevilla Haga rotaciones extremas Y tengamos suerte Estamos fuera A no ser que tengamos Mucha suerte Sevilla Haga rotaciones O lo que sea Estamos fuera de la copa En semifinales Bueno Es un buen Hemos tenido un buen papel En la copa Si nos hubiese tocado El Mallorca Podríamos haber eliminado El Mallorca Incluso Si nos hubiese tocado el Betis A partido único En casa A lo mejor Eso podría haber hecho Un empate Y una victoria En penaltis O algo así Habríamos tenido que tener suerte También lo digo Pero Que nos haya tocado El Sevilla Nos elimina De la copa Estamos Buenísima Bien Estamos a punto de pasar Al próximo año A punto de entrar al mercado de invierno Y lo que vamos a hacer Es como siempre Estar una roja Las estadísticas En nuestro equipo En esta primera mitad De la temporada Que es algo que siempre hacemos Y que hoy Pues no hay más al menos Vamos a ver esas estadísticas De los dos jugadores En esta primera mitad De la temporada Que ha sido buena Ha sido una buena Primera mitad De temporada Hemos afianzado Esa tercera posición Con nueve puntos de ventaja Nos hemos clasificado Para dieciséis agos De final De Europa League Que no deberíamos estar Ni siquiera disputando La Europa League Pero La hemos disputado Y hemos competido bien en ella Colándonos en dieciséis agos ¿No? Así que nada Muy bien En ese sentido Y ahora Lo que toca es Ahora lo que toca es seguir Seguir con este ritmo Seguir mejorando Nuestra plantilla Y Ver Si podemos seguir sumando Puntos Seguir aumentando La distancia Con el Mallorca Si puede ser Intentar acortar Con el Betis Aunque eso es muy difícil Y poco más Poco más Eso es lo que nos queda Por hacer en este En la segunda mitad De la temporada De esta temporada La verdad es que Está todo muy asentado Seguir ya va a ganar El Betis va a ser segundo Y nosotros vamos a ser terceros O bueno Estábamos compitiendo En esta tercera posición Con el Mallorca Está todo bastante asentado Pero bueno Ya habrá temporada Más emocionante Temporada donde Estamos compitiendo Por algo más Pero para llegar A esas temporadas Hay que pasar por estas De crear un proyecto Como estamos creando Con estos jóvenes jugadores Que tenemos en plantilla Y bueno Pues A ver que hacemos En este mercado Porque creo que Hemos vendido jugadores Efectivamente Hemos vendido a Carlos Neva Por 10 millones Al Galatasaray Y ahora mismo Con esa venta Agu será titular Que ya prácticamente Lo iba a ser Y de suplente De momento Se puede quedar Coibasi 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 que está en venta Bueno si venda Coibasi Podríamos buscar el lateral Pero si no Si no venda Coibasi No hay por qué Buscar un lateral Suplente Porque Agu que es el titular Y el importante Su jugador joven Que tiene ese margen De seguir subiendo Vale Es margen de mejora Pues Yo creo que por aquí Por aquí Vamos a ir dejando El episodio de hoy Por aquí Vamos a ir dejando El episodio de hoy Entramos en el mercado Tenemos para fichar 17 millones Me ha parecido No sé si con esto Podemos traer a Paxson Daka ¿Cuánto costaba Este jugador? No lo recuerdo Paxson Daka ¿Ha fichado por el club? Hace poco Vamos a ver Si acabamos de entrar en el mercado ¿Lo han fichado fuera de mercado? Pero bueno ¿Lo han fichado fuera de mercado? ¿Y yo no me he enterado? No me ha llegado ningún mensaje O me ha llegado un mensaje Y yo he pasado completamente ¿Cuándo ha fichado a Paxson Daka? Aquí estamos viendo Fichajes a partir Del 17 de septiembre Y aquí no está Lo han fichado Entre el día 1 Y 17 de septiembre Porque recuerdo Que el 31 de agosto Estaba yo negociando A Grecia con un jugador Pues Paxson Daka De Zambia Si no me equivoco Descartado Porque ha fichado Por el Salker Descartadísimo Pues ya veremos Pero un delantero hace falta Porque Carlos Fernández Está cedido No sabemos Si lo podremos fichar En propiedad Cuando acabe la temporada Y Soldado se retira Así que ahora falta Un delantero Porque la próxima temporada Partimos con cero Partimos con cero Tendremos que fichar A Carlos Fernández Pero partimos con cero Bueno ya veremos En el mercado Ya buscaré yo Algún jugador Que nos pueda cubrir Ese puesto Delante del centro Y nada Es por aquí Vamos a dejar el episodio Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós